Tu mamá, una mamá admirable, una mamá soltera, una mamá que se echó de esa familia al hombro. ¿Qué podemos recordar de esa época? Palabras, consejos, apoyo. Ya cuando usted te encaminaba en este camino artístico, ¿ella estaba ahí para soportarte? Todo el tiempo, todo el tiempo. Mi mamá fue una mujer, como decía yo, mamá y papá. Somos cuatro hermanos, dos mellizos, mi hermano Carlos Eduardo y yo. Entonces, criar cuatro hijos sola es una cosa fuerte. Pero siempre fue una mujer muy amorosa, muy entregada. Ella es como la mamá de toda la familia por parte de mamá. Entonces, siempre fue el mejor ejemplo. Yo pienso que los valores más importantes que yo tengo me los dio ella. Realmente, todo este cuento de ser decente, ser elegante, ser linda. ¡Ay, qué foto tan linda! ¿Era yo? Era Davidcito. Y ese tema artístico un poco, porque ella era diseñadora, también tenía su... Sí, siempre ha sido una mujer de un gusto excelente, una estética excelente. Entonces, diseñadora de interiores. Vivió muchos años en Miami. Entonces, en Miami, a toda la gente más importante de la pomada allá. Entonces, le hacía, pues, las fiestas, los arreglos de sus apartamentos. Sí. 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 El diseño de interior. A ver, 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 a ver. De la pomada. ¿Oíste? De la crema. De la crema innata. ¿Viste? Estás con la pomada, ¿viste? Estás con la pomada. David, cuando ya toma la decisión de venirte para Bogotá, cuando la capital te hace ojitos, ¿qué dice tu mamá? Fue como un campanazo, así, mi hijo, ¿por qué va? Mi hijo, piénselo bien. Sí. Pues, no, como te decía, el hijo va a leer, me dice, andate para Bogotá. Arranco con Pepe Sánchez, una vaina hermosísima que se llamaba Vivir la Vida. Ah, Cuentos del Domingo. Cuentos del Domingo. Y arranca una tarea incansable de casi 10 años ininterrumpidos hasta victorinos. Decimo grado, revivamos nuestra historia, caso juzgado. Caso juzgado. El Círculo, La Rebelión de las Ratas, Laura, por favor. Laura, por favor. No, 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 usted es de Maluma. Yo solo hago así, yo le sigo el ritmo, caigo en la nota. Era un momento interesantísimo de la televisión, se hacían clásicos de la literatura, se proponían cosas profundas, fuertes, victorinos, revivamos nuestra historia, también nos llevaba a ese pasado que nunca debemos olvidar. Era una televisión diferente la que se hace hoy, más allá del ritmo de grabación, las temáticas. Pues realmente éramos los pioneros de esa televisión fabulosa que se hizo en Colombia. Yo pienso que llegamos a posicionarnos de tal forma que mucha gente en Latinoamérica aprendió a hacer televisión con nosotros. Porque fueron pioneros del naturalismo, había una televisión teatral exagerada, excelentes escritores, excelentes argumentistas, había una calidad de producción, bueno los directores nuestros siempre han sido fabulosos, la gente muy talentosa, entregada, muy disciplinada con el trabajo. De hecho a nosotros nos ponían en una tarea muy dura porque en esa época pues en la vida hemos usado apuntadores, eso es para otra que haces gente. Eso es para cuando vuelva, eso es para hacerte un neutrito. Sí, eso es para que no hablen así tan neutrito, ¿no? El famoso chicharito, David, la vida te ha sonreído laboralmente y tuviste la posibilidad también de hacer cositas con Jorge Barón. Sí, claro. Uy, eso fue una tanda de, ¿cómo era que se llamaba esta vaina de, esto, cómo era que se llamaba Corazones de Fuego? ¿Cómo era que se llamaba eso? A ver, alguien aquí, mira, 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 aquí estamos puros milenios, muchos milenios, acuérdeme, ¿verdad? ¡Corin Tellado! Ah, Terín Collado, digo, Terín Collado, eso, María Camila, no me abandones, eso fue una tanda brutal porque Jorge hacía muchas cosas, me acuerdo mucho de Amparo Barón que era la duradura en el contexto, entonces uno siempre llega a negociar de Amparito, ¿para qué me necesitas? 34 capítulos seguiditos. Atrevemos, atrevemos, después de la... ¿Es que arranca? En medio de la pan de la mañana llegarán, algunas caras largas y otras de inconformidad, algunos pierden atención, otros pierden explicación, otros viven tomando el pelo y solo esperan la hora de salida, amigos en los buenos y en los malos retos, amigos de los caros y de los baratos, no existe un triombo más, se nace en estos lados. ¡Pam, pam, pam! Pero pues era un elenco fabuloso, paletas, Merizalde, Upegui, el sapo Varela, yo era el caleño David. Ese es fabuloso, yo llego después, ¿no? ¿Llegas después? Claro que sí. Todos me hacen gavilla, ¿no? Upegui, Merizalde, llegó ese man de Cali. ¿Quién será ese man? No, hermano, yo no conozco ese man. ¿Y de ahí te quedaste el caleño David? Sí. Por un buen rato. Era David Guerra. David Guerra. Así se llamaba, entonces, pues, obviamente el caleño. Llegué con Texas y yo digo, nunca he perdido los montañeros, mi abuelo, todos mis abuelos usaron el sombrero, entonces ese hoje me quedó. Lo que sería no es hurtar. Era un bello. Llegaste y empezaste a disfrutar ya las mieles de una fama que crecía. Delicioso. Fue una época fabulosa. Reconocía mucho en la calle, era una serie muy vista para el país. Serie dirigida por grandes directores, incluso Mayolo también dirigió un pedazo, perdón, Alfredo Tapan, en la parte inicial, él es como el precursor de este contexto, Jorge Emilio Salazar, que en paz descanse, Alejandro Buenaventura, estuvo como profesor y creo que en parte también dirigió en algún momento, bueno, había un elenco fabuloso. Llega otra gran producción a la pantalla chica. Y llega más aborrajada. Y llega más aborrajada. Y llega más aborrajada para el presentador. Sí, pero le dejo porque la aborrajada era para David. Y me van a estar mal, ¿eh? Imagínate, sí. Llega Victorinos. ¿Presentaste casting? ¿Cómo te llamas? Por primera vez. Pues fíjate que hay algo muy particular y es que desde que yo arranco en la televisión colombiana fueron 10 años seguidos sin presentar un solo casting. Adiós, por mérito. Realmente pienso que mi trabajo hablaba por sí solo, ¿no? Claro que sí. No, el trabajo es bien. Bacano, bacana la oportunidad. La fachada, la fachada. Perdón. Los directores siempre me tuvieron en cuenta muy buenos personajes. En este momento, Carlos Duplá estaba buscando como esos tres personajes particulares. Ramiro, Ricardo Gómez y David Guerrero. Representando a la clase baja, clase media y clase alta. Es una adaptación de una historia venezolana, ¿no? Cuando quiero llorar, no lloro. Cuando quiero llorar, no lloro. Bueno, pues fue una simbiosis ahí buenísima entre estos tres personajes. Somos amigos de toda la vida. Y creo que hicimos algo que marcó la historia del país. Encarnaste a Víctor Umaña. Víctor Uno Umaña. O Víctor Uno Umaña, el de la clase alta. O sea, déjame decirte. Te tengo un dinerito al interés. Si te interesa, yo hablo con Chumajero. O sea. Así a nivel de contactos. Que todo el mundo decía, no, es el Victorino bueno, pero es la más mano que el pobre. Claro que sí. Porque hacían sus truquitos, ¿no?